¡Vale! ¡Estos malaquías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡A la va! ¡Id con aves! ¡Escótaos de la potencia! ¡Id con aves! ¡Id con aves! ¡Escótaos de la potencia! ¡Escótaos de la potencia! ¡Id con aves! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. Cuidado con tus mofas, capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. ¡Yo te acepto! ¡Todos nosotros! ¡A la la! Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! ¡Aumentad el ritmo! ¡Uh, ve ahí! ¡Más velocidad, Senú! ¡Elevad la cadencia! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¡Ah! ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Y menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! ¡Deberías unirte a este trirreme! ¡Encajarías! ¡Bombas de fuego! ¡Listes para usar al acercarse! ¡Listro! 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 ¡Acelerad el ritmo! ¡Acelerad! ¡Subid la cadencia! ¡El ataque a Pompeyo Arrecia! ¡Hay que pararlo! ¡No deis tregua a esos cabrones! ¡Los destruiremos o los hundiremos con nosotros! ¡Queda uno más! ¡Le has echado valor! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! ¡Vigila esa lengua, anciano! ¡O verás que se me da mejor la espada que el reloj! ¡Con aves! ¡Mirad, velocidad de galera! ¡Se hunden! ¡Así se juega! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca! ¡A un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¿Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar? ¿En plena guerra con César, no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo, mi flota ya está lista para Egipto. ¡Gracias! 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 ¿La Groot se ve así? ¡Gracias! ¡Es un sueño! ¡Tenemos que tener una armadilita. ¡Bien! ¡Gracias! ¿Qué es la verdad? La verdad. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece muy raro que no se haya desbloqueado nada porque... Con la muerte de este hombre Pues si, esta La misión de Siwa, ¿no? 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 La misión de Siwa? La misión de Siwa, ¿no? 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 La misión de Siwa? La misión de Siwa, ¿no? 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 Te lo pediste a mi palabra, pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Ah! ¡Basta de juegos! ¡De acuerdo! La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de Sílice. Benditas Lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearan tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. Intenta salir con vida. Bravo. ¡Ese es mi caballo! No puedes robar algo ya robado antes, Mered. ¡Claro, Bayek! Devuélvelo a los establos, por favor. ¡Es Han de Cheru! ¡Ese era su puesto! ¡Sú! ¡Ya! Yo creo que tenemos para matarla. En el peor de los casos se queda muy cerca de morir. ¡Claro! ¡Espira! ¡Eh! ¡Espera! ¡Gracias! Esto será la guarida de la hiena, pero ni el rastro de Javiseth. Meret no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Gracias, Medjay! La hiena, ¿dónde está? No lo sé. Soy... soy el único que queda. Hace horas que se llevó a los demás. ¿A dónde los llevó? ¡Los asesino! ¡Estoy seguro! ¡Ella! ¡Sus manos! ¡Oh, dioses! ¡Sus manos están ensangrentadas! Ve en paz, amigo. Eres libre. Yo me ocuparé de Javiseth. ¿Cómo consigue prisioneros Javiseth? ¿Y para qué? ¿Por qué tendrá a una de sus mascotas encerrada? La tumba de Javiseth no ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Vale. Así que yo creo que también es como una de sus mascotas.